Confirman 13 presentaciones artísticas en la Feria de Tepatitlán, nueve de ellas en Palenque y cuatro en eventos masivos. Tratamos de dejarlo equilibrado de forma de que todos tengan algo que ver en base al género que más les guste y les convenga. Germán Israel López, quien ha trabajado dos años para la atracción de artistas en Tepa, comentó existe la posibilidad de que los Tigres del Norte se presenten en el escenario del Parque Bicentenario, espacio en el que predominará la llamada música alterada. El primer baile es el día 15, este primer masivo con la banda Los Sebastianes, Claudio Alcaraz, Toño Lizarga y banda La Ejecutiva, Régulo Caro, Agua de la Llave, Empresarios del Corrido y otra agrupación más que se va a sumar. La cartelera de eventos para Tepa Abril 2015 se manejó en base a preferencias. Platica con la gente de las redes locales así como regionales de cuáles son los grupos más aceptados en las zonas. El precio más alto corresponde al show de Gerardo Ortiz y el más accesible concierne al dúo Río Roma.